La teoría es que se habría casado Pepito con Nahuel para darle celos al enterarse de que su expareja, Santiago, si no me equivoco, 18 años de relación, se va a casar también. Y que en su interior el deseo es volver, sería volver con Santiago. Pero se está casando Santiago. Y bueno, pero... Así no va a andar. Como para opacar la felicidad de los... Vení, Tartu, vení. Sí. Te acerco, te acerco. Porque vos sos hombre de fútbol. Vamos a tirar el telebing. Vamos a tirar el telebing. Mirá. Acá tenemos. Acá es... Qué bien que estuve. Esto me parece que no hay contacto de labios, labial. Me parece que solo choque de nariz. El aire. Besito de esquimal, ¿te acuerdas? Claro. Pero vamos para acá. Besito de esquimal. Vamos para acá. Mirá, mirá, mirá. Acá hay otra cosita, ¿no? Manito. Él está... Más chupona, ¿no? Más ventosita. Más ventosita. Él, ¿sabés qué? Él está apretando los cantos. Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Él está apretando los cantos. Lo que no se ve de la foto estás relatando. Vos viste que vos dijiste, Diego, que él estaba como duro. Tenía la proxémica. Duro estaba. Duro. Duro, decía Tussan. Duro. No, como si se hubiera atravesado por un palo de escoba. Viste que quedaba así. Pero pará que tomó perspectiva, porque acá se ve mejor. Vengo acá con Juan. A ver, ¿y este? A ver. Estudio, mirá cómo recorren. No, no, bueno. No, no, esto es mejor que el estudio de Tinelli, che. Acá lo que caga todo es ahí de intruso, viste, porque te tapas el beso, viejo. Ahí hay mucha más calentura que en cualquiera de los dos. O sea, me das la razón. Pero por supuesto, ¿cómo no te voy a dar la razón, Débora? Mirá, ahí hay calentura y acá hay conveniencia en los dos. Se chapó, le dio más pasión y más chape al chongo de la plop que a su propio marido. Pero por ahí, ahí pasó algo. Digo, el matrimonio con Nahuel. Sí. Sí. ¿Fue consumado? No sé. ¿Fue consumado? Ah, vos decís. No, en esa intimidad yo no me gustaba. Yo quiero saber si hubo o no hubo. Pará, Tartu, pará porque me mareás. No, yo quiero saber. Vamos con Tucho. Yo quiero saber si hubo o no hubo. Pide pista, pide pista. Adelante, digo, Tucho. Pido pista. Pido pista, pido pista. Y quiero hablar casualmente de lo que está tirando mi amigo Tartu. Obvio. Ah, ahora te hiciste amigo de Tartu, las cosas que me dijiste, Tartu. Soy amigo de Tartu. Ah, no, jamás. Cuando estábamos, ustedes estaban hablando y narrando esto de Nahuel, de que quizás quiso utilizar a Pepito para darle celos y volver con su ex, cosa que nosotros dijimos, yo lo dije, que fue un plan urdido la vez que estuve en el piso, me llegó información que me mata. La voy a leer textual sabiendo que hay un horario. Ojo, tranqui, patada en la nuca. Ay, qué miedo que me das. Repará el corte por las dudas. Lo que me mandan es lo siguiente. El problema con el pibe es que no consumó. ¿Viste? No, Pepito. No, no. Pepito quería consumar el matrimonio y el pibe se hace el pelotudo. Ah, y eso, vos sabés, yo para imaginar la situación me vi todas las porno de este de Nahuel. Me las vi todas, ¿viste? ¿Tú como porno? Y digo, uy, lo que debe ser esto. Porque dice que era todo porno, es lo que trascendió. Ah, claro. No sé si será cierto o no, pero tengo un último momento. Ay, chico, llame menos de más. ¿Cuántos últimos momentos que te debo? Es de la película porno. Hay que cambiar el nombre del programa, Luis. Sí, perdón, patada en la nuca, ¿qué le digo a Corita? ¿Que sí? ¿Va? No, está descompuesta, patada en la nuca se desmayó. Se desmayó. Bueno, Corita, yo me voy a sentar porque tengo miedo de desmayarme. A ver, recién decía Diego... Ah, algo de asidero tenía. De que, perdón, recién decías que... Santiago... No, no, no. Uy, entró uno más. Se iba a casar. Sí. Ajá. No, me voy. Yo te voy a decir y te voy a agregar más información a eso. Santiago, quien fue pareja de Pepito durante muchísimos años y han tenido una relación muy intensa, se separó antes de casarse. No. Santiago actualmente está separado, está solo. No llegó al casamiento que Diego contaba. Atención con esta información. Y además, Santiago... Pará que voy a cortar el celular. Santiago es un hombre muy bien en el sentido económico, es un hombre que realmente tiene ya una carrera importante. Independiente. Es un hombre que no necesita económicamente de otra persona. Hace las mejores casas de Nordelta, Santiago, para que se den una idea del nivel económico que maneja este hombre. Otro target absolutamente distinto, que las parejas, no solo por Nahuel, digo. Al del nuestro máximo. Pero es arquitecto o maestro mayor de obra. Lo tenía que bancar. O constructor. Todo eso. Ok. En ese orden. ¿Cómo pasa de un arquitecto a un pibe que hace porno y está en una playa de estacionamiento? No, no. ¿Pero qué hace Pepito? No importa. No tiene nada que ver. ¿Pero dónde busca? El amor no conoce de profesiones ni de currículum. El Tinder, querido. El Tinder buscó. Si la estrategia de Pepito era darle celos a Santiago, Pepito tiene que saber en este momento que Santiago está solo y no se va a casar. Si lo sabe, yo pregunto, ¿no? La verdad que no me consta. Pero ¿y si sabe que está solo y ya tomó una decisión de ir a reconquistarlo? Ojalá. Hay que cruzar fechas. ¿Te puedo decir algo? Ojalá. Se lo merece. Porque fue muy ingrato lo que pasó. Ojalá que se recomponga con él. Muy ingrato lo de Nahuel. Lo de Nahuel. 18 años de amor, evidentemente, hubo entre ellos. Ojalá se recomponga así ese corazón que hasta hace dos días estaba golpeado por la situación. Había un sanitario. Pero ¿sabés qué? Tendría lógica la vuelta. La vuelta con Santiago tendría lógica. ¿Por qué? Porque Pepe viene de dos golpes fuertes contra dos chicos más jóvenes que él, a los cuales le depositó confianza. Uno lo habría, lo habría en potencial robado. Eso denuncia. Su entorno, y por eso salió del entorno. Y el otro lo traicionó afectivamente. Quizás sea hora de volver a alguien con otro perfil. Sí, perdón. Esto sigue funcionando, ¿no? Y parece que sí. ¿Metemos otra frase más? Otra frase, Colita. Bueno, ¿qué es lo que decía Nahuel Lodi con respecto al casamiento? Me casé porque quise. Nadie me obligó a hacer nada como a él tampoco. Y sí, si no pasó nada. Esto tiene que ver directamente con que en algún momento había trascendido el rumor de que el papá de Nahuel había propuesto a la pareja el casamiento. Eso luego salió a desmentirse. Tiene que ver más que nada con una iniciativa de ellos dos. Y dice que nadie le obligó a hacer nada más que nada por lo que el padre habría dicho en una supuesta reunión que es totalmente falso. Quiero decir algo, la data que acaban de tirar con respecto a su ex, porque de entrada cuando dijeron, para mí se casó para darle celos, dije, es muy telenovela, chicos. ¿Quién se casa para darle celos al otro? Sin embargo, entendiendo que Santiago se separó y después de 18 años de amor, mirá qué lindos que se los ve. Perdón. Hermosos, ¿eh? Tiene pacha, ¿eh? Divino. ¿Dónde los va a buscar? ¿Qué? Lindo. Lindo pibe. ¿Tiene un catálogo? No, este es Santiago el que tiene un poder adquisitivo mayor. Yo para seguir el crucigrama, este es Santiago. Después dijo Diego Luis Machuca. Ese también fue. Bueno, tiene vida vivida. El año pasado. Se terminó en diciembre esa relación. Che, un día ¿por qué no hacemos el árbol genealógico? Es hermoso. Es bueno. ¿No? Acá me están hablando. Un gran galar. Acá me están hablando de, el detrás de escena me están contando, de la foto de la plot. ¿Por qué se dio esa foto? ¿El video? Claro. Me cuentan de un pacto entre Pepe Sibrián y Nahuel Lodi en el momento del casamiento. De esa charla. Y me dicen que había un pacto. ¿Cuál era? Que era justamente tener ciertas libertades. Y ahora entiendo, recién ahora entiendo, la frase que me dijo Lodi de, me manejé mal, no debería haberme expuesto. Porque claro, si había efectivamente este pacto que me están contando, no fue una infidelidad. O sea, libertades, libertades que tenían en la pareja, aparentemente. No entiendo lo de Pepe. Si tenía una pareja abierta, pero pará, si él tenía una pareja abierta, arreglada, no importa, cada pareja es un mundo. No, no era una... No importa, no importa, digo, le permitía tener ciertas libertades, no me expongas, no lo hagas. ¿Por qué decide hablar con una tercera persona, diciéndole que se vaya a mi casa y hoy es irreconciliable un beso que supuestamente estaba perdido? Claro, porque a Pepe le habría molestado muchísimo la exposición. No tanto el acto de la infidelidad, de verlo chapando con otro lugar. ¿Qué pasa, Juan? Hay un límite así de finito, cuando uno tiene libertades con el otro, que se filtre. Así de chiquito es el límite. El lunes a la noche le mandé un mensaje a Pepe, lástima que se ve que estaba en el ensayo y de fondo tengo la música del ensayo. Y le pregunto, Pepito, ¿ustedes tenían una relación abierta? ¿Usted se ofendió por esa pregunta? Y él se ofendió por esa pregunta. Y vos también preguntás cada cosa. Es terrible, Juanita. Es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Primero me dice, bueno, es una pregunta desubicada y después me termina contestando. Es algo muy íntimo. No es que me dijo, no teníamos una relación abierta. Me termina contestando, es algo muy íntimo que no tengo por qué hablar. Capaz que es ojos que no ven, corazón que no siente. El acuerdo era, vos estate con quien quieras, yo también, pero no sepamos. Que no se note. Claro. No me quiero enterar. No fue un poco rápido. Sí, se acaba de casar, espera un poco. Pero, perdón, yo te digo si todo esto es ficción. A ver, lo interpretaron muy bien. No, porque ahí, mirá, 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 ¿ves? Cara complaciente, todas las fotos con Pepito sonrientes, bien abrazaditos, tomaditos. Bueno, pero, ¿vos sabés cómo fue la historia de amor entre estas dos personas? ¿Cómo fue? Lodi primero le comenzó a mandar mensajes privados por Instagram. ¿Pero lo conocía? No. De la nada. De la nada. De redes. Y esos mensajes no habían sido contestados por Pepito. Luego, a través de esta aplicación de parejas y demás, dan los dos el ok y a partir de esa primera comunicación entre ellos, comienzan a tener una relación. Es decir, el león fue Nahuel. Sí. A través de videollamadas primero, luego con algunos encuentros. Y claro, como él vivía en Berazategui y Pepito en Pilar y era mucha la distancia. Y un poquito lejos. Pepito lo invita rápidamente a que se vaya a vivir a su casa, a compartir, a convivir. Muy rápido todo, muy rápido todo. ¿Pero cómo fue ese? Te queda lejos y te decís, vení a vivir a mi casa. Cori, perdón. Sí, pero ¿sabés lo que es cargar las UB? No. Es con Santiago. Es productor teatral. ¿Vivió en algún momento con la expareja? ¿Vivían juntos también? ¿Con los 18 años? Sí. Sí, sí. ¿Vivieron juntos? Sí, sí, sí. Sí. Y le propuso Pepito que dejara ese trabajo para ser una especie de asistente de Pepito, con lo que tiene que ver con los espectáculos y los negocios que él se va adelante. Y bueno, y enseguida de esa manera, claro, comenzó la relación de esa manera. Fue como muy abrupto todo. ¿Vos todo esto lo conseguiste para el programa de Mariano Yese el domingo? Sí, también, para los dos. Hoy está. Está tremendo. Hacés doblete. Está celoso. Estás como muy celoso. ¿Qué pasa? Yo soy celoso. Está celoso. Sí. ¿Está mal? Horrible. Acá me acaban de pasar un video, pero me acaban de pasar un video. Ay, qué miedo. Como el de la Plop con el que está haciendo. Que no se puede pasar, valga la redundancia. ¿Pero qué? ¿De la película? ¿Qué hace él? Uy, Dios. No, no, no. Las películas. Uy, pará, pará. Pará que voy a apagar un hito. Bueno, puede ir a ver, puede ir a ver. No, Luis, te tengo que ir a ver que te pase algo. No, 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 porque si no después te agarra el remate. Para, para, para. Tengo miedo de que te pase algo. Vamos todos, vamos todos. Si el de la Plop le parece fuerte. Vení, vení. No, yo no voy a ir a ver eso. ¿Están seguras? Sí, sí. Vení, a ver, por Dios. Si el de la Plop le pareció fuerte. Bajá el volumen, por favor. Uy, ya. Esa es la buena. Esa es la fuerte todo, ¿no? Bueno, la parte de arriba no hace falta. Pero es un elefante eso. No pueden ver esas cosas. ¡No! El surtido. ¡No, no, no! Mirá. No, Nati no viene. Lo quiere ver, Nati. No, Nati, no lo querés ver. ¡Qué bueno que es! ¿Podés pasarlo al grupo, por favor? No, no se puede. No, no se puede. Me daba miedo apretar porque... Hay muchas mujeres en el grupo. Pásalo al grupo. Hay mucha gente que quiere ver de qué se trata. Se congeló a Ventura. Hay gente que sabe todo. Disculpas a la gente, pero es horario de protección al menor. No, no, no. No, no, no. Pará. No, no. Que te podés imaginar. Mucha patada en la nuca. No, esto no puede ser. Es patada. Es en la nuca, ¿eh? No es en la nuca, es en otro lado. Es candila. Te digo para que sepas. Es muy fuerte. Elijo que no. Ay, qué video. Bueno, lo voy a compartir igual. El límite fue en los departamentos de Márcico. No, no, el grupo no. Acordate de las personas que están en el grupo. No, hay menores en el grupo. Bueno, yo se lo abrí, así que ahora no lo saques, querido. No, no es un virus. Bueno, en algún momento me arriesgo. Les quiero decir que estamos en vacaciones de invierno, ¿eh? Vos lo sueles. Claro. Ojo, no quiero tener problemas. Mirá que ayer vino Carlito con Rocío acá. Viste que salí. Hay más información. Más información. Malas noticias para Pepito. Ay, no, se arregló con el novio. No es momento de darle malas noticias. Se arregló Santiago. Pero hay que contarlo. Desde el entorno íntimo de Pepito me dicen que, que tienen vínculo lógicamente con Santiago, que no lo pueden ni ver. Ah, bueno. Esa esperanza, yo creo, ¿no? Según me dice esta persona. Esa esperanza que teníamos de un revival. ¿Con Santiago? Una vuelta de Pepito con Santiago. Chao. Olvidate. Olvidate, no lo puede ni ver. La pasó mal, me dice. La pasó mal. Alguien era el diablo. Santiago, la pasó mal. Ay, qué triste. Sí, claro, ¿no? Era capaz en un momento productor teatral, qué sé yo. Capaz se... Bueno, pasaron varios años, ¿no? Sí, perdón. Me rompieron el corazón.